Saludos a todas y todos, bienvenidos un día más al canalet de Sedega de Riumar. Bueno, aquí por qué he puesto esta imagen, porque ahora mismo en la distribución Ubuntu 2204.1, que es la que hemos decidido suprimir y pasar a hacer las pruebas ya en otro tipo de paquetería, en ese caso Manjaro, no sin antes, ya lo ha advertido en el vídeo anterior, hacer unas pequeñas pruebas que seguramente no grabaré en Linux Mint 21, serán unas pruebas muy rápidas, para hacer una serie de comprobaciones. Todo el tema está ya en dejarlo ya listo, perfectamente funcionando con Pipewire. No quiero dejar ya más cabos sueltos ni hacer conjeturas. Por lo tanto, de momento estoy grabando con la Slimbook, estoy capturando, como podéis ver, la señal del monitor, la salida de este PC, del que estoy ahora mismo indicándoos el sistema operativo y distribución que va a ser suprimida. Y por qué lo he puesto, me lo podía haber ahorrado, por qué podía haberme ahorrado, pues hacer todas las capturas estas a través de un segundo PC, en este caso. Pues el tema es muy fácil, vamos a ver si soy capaz de arrancar otra vez el sistema e irme a la BIOS y os explicaré un detalle que me he ido encontrando últimamente y sobre todo trabajando con Ubuntu. Vuelvo a conjeturar, me parece que no me ha pasado con otras distribuciones, pocas, nada más puedo hablar por boca de Linux Mint. Vamos a hacer un reinicio. En principio seguramente tendré que hacer aquí una cosa un poco rara, porque ya veréis que al hacer el reinicio, al intentar entrar en esta BIOS, a veces tengo problemas, bien, a la primera, me callo. Como veis entro en el menú de arranque. Y aquí ya tengo preparado esta memoria USB para hacer lo que siempre suelo hacer, o voy a hablar en pasado, solía hacer. Esto es, cargarme todas las particiones de la distribución que quiero cambiar con el Gparted. Pero ya digo, vuelvo ahora a explicaros el detalle este que me encontraron. Normalmente, y me ha pasado también en la otra máquina también, sobre todo en Ubuntu, cuando ya me he cargado la partición con Gparted, en este caso si la arrancamos, sería esto. Vamos a ir dejando que vaya arrancando. Como veis, no voy a pasar de aquí, no voy a hacer nada ahora, tampoco me interesa, ahora por ahora, cargarme la partición tan pronto. Pero si lo hago y dejo las particiones otra vez sin asignar, cuando entro con la memoria X, con la distribución X que quiero volver a poner, pues siempre me encuentro en el menú anterior que acabamos de ver aparte, de que me sale siempre un arranque UEFI Ubuntu, cuando Ubuntu ya no está. Voy a seguir un tutorial de Carla, y es cargarme la instalación y todo lo que son las particiones de este sistema operativo, en este caso Ubuntu, en esta distribución, y hacerlo desde Windows. Voy a prepararlo todo, cambio de secuencia, y nos vemos ahora mismo. Bueno, ante todo, lo primero que tengo que hacer es una confesión, y por lo tanto pedir disculpas por unos temas ajenos totalmente a la temática, o sea, asuntos particulares. Primero, mirad a qué hora estoy iniciando esta segunda secuencia, lógicamente a continuación de lo que os he explicado anterior. Va mal, va mal hasta el croma por falta de luz, pero eso es lo de menos ahora. Aquí es el vídeo en que me he basado, de Carla, borrar Linux, impender Windows, UEFI, BIOS, cualquier distribución, quitar DualBoot. A mí, personalmente, me ha servido para hacer, entre comillas, ya digo, a veces digo las cosas con muy escasa propiedad, es que me ha servido para hacer limpieza, como decía, de lo que es el Boot EFI. Parece ser que Ubuntu deja residuos en lo que es el Boot UEFI de Windows, que es el que normalmente se queda. Yo, normalmente, ¿qué ponía? Ponía el Gparted, me cargaba todas las particiones, dejaba los volúmenes sin asignar de la distribución al uso. Al cargarte todos estos volúmenes, de paso, te cargabas su, digamos, su partición Boot, ya sea UEFI o Legazir, si se daba el caso. Y hasta aquí, pues nada. Pero me he encontrado que, si he hecho pruebas con una distribución llamada Ubuntu, y está probado también en el ordenador que tengo por aquí abajo, que es el viejo, donde tengo Linux Mint con Ardor, todo funcionando perfectamente, pues ahí, no sé si os lo dije alguna vez, me aparecen cuando entro en Davios, me aparecen dos UEFI Ubuntu, y Ubuntu no está en este ordenador ya. Por lo tanto, ya llegaré a hacer limpieza a este cacharro de aquí abajo también. Como os decía, de bien nacido ser agradecido, sobre todo, gracias a este tutorial, a mí me ha servido. A los que tengáis Dual Boot, a los que tengáis Dual Boot y queráis seguir manteniendo Windows, porque trabajáis con él, no es mi caso, yo lo tengo por aquí, como he repetido muchas veces, para ver si algún día se rompe, ahí está, con mucha morralla, ahí lo tengo, cosas, programas antiguos que en otro Windows 10 me darían auténticos problemas, pero ahí está. Casi a veces ni entro, estas últimas distribuciones ni he entrado en este Windows que hay aquí. El caso es que, ya digo, os puede servir para lo que pone el título aquí bien clarito, quitar el Dual Boot y no queréis ya saber nada con Linux, que, por cierto, pues haya vosotros, cada cual con su conciencia, os perderéis lo mejor de la vida, según mi pobre entender. Y mi caso me ha servido dentro de esto que está aquí escrito, aquí abajo, vuelvo a repetir, para, de alguna manera, a mi modesto entender, limpiar este UEFI Bot, Bot UEFI, y que no aparezcan residuos de Ubuntu. Dicho esto, y después de, ya digo, repito, es un placer, es una gozada estar suscrito al canal de Carla, pues no quería mostraros esta parte de pruebas de Ardur, perdón, de Linux Mint, porque ya os dije que lo volvería a instalar para hacer esta cosa que me rondaba por la cabeza, y es muy fácil. Aquí tenéis el PatchB y el QPW Graph, y lo que ya, de buenas a primeras, una vez lo he instalado, aún no había instalado ni siquiera ni Ardur, ni nada, si hago zoom, vamos a ver, ahora se ve mejor, en todo lo que es MIDI, en todo lo que es MIDI, me está detectando sin ningún problema, la Scarlet. es que va, vamos, de entrada, sin hacer, sin hacer nada ya, y luego, cuando he instalado Ardur, oficial, con su script, eh, perdón, me estoy adelantando, antes que nada, el mismo tutorial que seguimos, en Ubuntu, para deshabilitar, deshabilitar, eh, pulse audio, aquí, es lo primero que he hecho, entendámonos, segundo, ya he instalado Ardur con su script, tercero, KX Studio, en fin, he ido siguiendo la paliza, que os he ido pegando, estas últimas veces, de tal como lo he instalado, sobre todo, quedaos con el, la última parte, del vídeo, donde recuperamos el General MIDI, el General MIDI SIM, estaba bien, pero siempre me quedó, aquel resquemor, caray, porque no me está detectando, ya de entrada, por el MIDI, la tarjeta al uso, cuando yo sé que antes, me la había detectado, bueno, ya lo está haciendo, y una vez, ya digo, he hecho esto, y estar deshabilitado, pulse audio, que os quede bien claro, arrancamos Ardur, tengo aquí ya una sesión, que le ha titulado, si arranque, porque es que no he hecho nada más, y si nos vamos aquí, a MIDI por config, ahí la tenéis, ahí la tenéis, ahí tenéis, si arranco el patch selector, este mismo, y ya está, está todo perfecto, todo lo que es el arranque, está limpísimo, tengo entendido, que Linux Mint, no deja estos residuos, en el arranque, ni te lo encuentras, como me está pasando, con Ubuntu, y ya lo sabéis, voy ya a por Manjaro, o Manjaro, nos vemos en el siguiente vídeo, y sobre todo, sed felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!